9 eventos, de ellos 6 válidas regionales en el suroeste y el oriente y 3 encuentros departamentales ha realizado en el 2015 el programa de desarrollo del ciclismo en las regiones de Antioquia en el cual ya están inscritos más de 550 deportistas de 6 regiones del departamento quienes son apoyados por Antioquia la más educada e Indeportes Antioquia. De este programa ya han salido algunas figuras y otros empiezan a emerger en el campo nacional. Me he ido muy bien, voy de líder en el oriente, he quedado de segunda en Avejorral, fue una etapa bastante dura también iba de primera pero tuve un percance que me pinché dos veces y ya ahora que fue hace poquito en Río Negro que fue también una etapa bastante dura porque fue muy plana y yo pues me rinde más bueno en la subida y bueno gracias a Dios también pude cronarme como segunda. En la categoría de sus 23 varones sobresale Jason Gómez, deportista nacido en Tapartó, corregimiento de Andes. Este corredor ha ganado casi todas las válidas del 2015 en su categoría, incluyendo la última que fue en Pueblo Rico donde se consolidó como líder. Pues gracias a Dios este año me ha estado yendo muy bien, siempre me ha estado logrando ganar todas las carreras, la única que no puede ganar fue la de Andes porque tuve un percance mecánico y me dejé regular y quedé cuarto allá. Pero en las otras yo me la ha ganado todo y gracias a Dios. Jason pertenece al club Los Andinos en el que están inscritos 35 deportistas del municipio de Andes. Yo hoy de una era la elegida Tapartó, yo empecé hace dos años, lo que primero empezó un hermano mío que se fue a entrenar y él se tuvo una caída, entonces yo iba a reemplazarlo a usted y me fui, me fui bien y terminé la carrera y después ya me fue gustando y gracias a Dios me ha estado yendo bien. En cada uno de los tres encuentros regionales la participación ha sido grande gracias a que Antioquia la más educada e Indeportes Antioquia les abren las puertas de las oportunidades a los jóvenes. La última gran carrera fue el encuentro de regiones que concluyó en Pueblo Rico donde la participación se califica con una palabra. La palabra es esa, espectáculo, más de 420 niños y niñas de toda Antioquia, 41 municipios, el único que no estuvo ahí fue la pintada por un problema logístico en todas las categorías, jóvenes que salieron desde Ciudad Bolívar y las categorías mayores de Peñaliza haciendo un espectacular ascenso hasta Pueblo Rico, 24 kilómetros, muy duros inclusive para nosotros los viejos pero sobre todo lo que a mí me gusta es ver que estos jóvenes terminan y son amigos acá, conversan entre ellos, están aprendiendo no solo de ciclismo sino de convivencia, un espectáculo en lo deportivo y en lo humano yo creo que destacable. Toda la vida y por Antioquia he de morir.